controlar los caminos y atravesar Francia hasta llegar a París, la liberación está cerca. En el segundo capítulo, en el primero, recuerden que terminamos, a Susman lo apuñalaron. ¿Quieren ver la historia? Lo podemos ver todo completamente, no hay ningún inconveniente. Vamos, creo que a Atrapa McKinney, creo que se llama. Lo apuñalaron, me hicieron una cesárea para él. Túner es nuestro, creo que, comandante. Están muy protegidas y hay informes sobre la presencia de blindados Carthofel en la zona, pero si podemos tomar y mantener Marigny, las carreteras serán nuestras. Y si Susman puede soportar una cuchillada en las tripas, creo que tenemos bastantes posibilidades. Eso, esperamos, señores, esperamos que aguante más, porque anteriormente lo tuvimos que rescatar y estar alejando. Andando. La guerra tiene la mala costumbre de ponerse en medio. Cuando comenzamos, tenemos una M1 Garam, ya es como se llama la arma, es como M1 Garam. Ok, ya. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué se puso gris todo? ¡Vamos, vamos! Ah, aquí, tanque. Ah, vamos a un tanque, vamos a un tanque. Oh, lol, no sé de qué va a ser un tanque. Una herida como esa tarda ocho semanas en curarse. Estoy listo, sargento. Tiene mi palabra. Confía en el chico, confía en el chico. Para mí no significa una mierda. Solo está provocando. Sí que estás bien, ¿eh? Este Pearson es como en el... Este Pearson es como en el... Black OX 3, en el Victoria, en la campaña. Nuestro comandante, o nuestro compañero que tiene ese esqueleto, es malo. Se vuelve bueno, después todo después se vuelve malo. No, después de todo no vamos a usar el tanque, señores. Pensamos que ibas a usar el tanque. Sujétense, chicos. Se va a sacudir. ¿Qué hay de nuevo? Creo que le gusta esa Pearson. Como un filete a un león. Vamos. Iniciamos. Hay calor, chicos. Hay calor. De hecho, ¿qué tengo una iluminación? Que es la ventana del cuarto. Pero no... No está... No está funcionando la iluminación. Parece que lo llevas bien. Ya es tarde. Ya son las 3 de la tarde. No era mexicana, señores. Bien, buen momento. Está encima de ti. Paso de Catherine. Perdí a mis mejores amigos ahí. Sí, le valió un artículo 15 y una degradación. Se convirtió en un tipo duro y sus hombres lo pagaron. La misión se fue al carajo. Una masacre. Los nazis no tuvieron piedad. Solo sobrevivimos porque no tuvieron tiempo de cortar la salida al oeste. Estoy escuchando la historia. Perdimos todo por culpa de ese hijo de perra. El corner aún no lo supera. De hecho, fue uno de los que lo denunció. Pero Pearson cree que si hace de ustedes un pelotón modelo, limpiará su experiente. Aquí solo limpiamos nosotros. Sí, ya no vas a entendiendo. Por eso nunca se rendirá. Bueno, me entiendo que Pearson cree que es un mamón, por así decirlo. Es un mamón. ¿Por qué perdió a un pelotón? Pero si acabas de cenar... Perdió un pelotón, creo. En Catherine, así se llama el lugar. Oye, ¿qué te parece una barbacoa? ¿Qué hay aquí? Un tanque. Un actúmar. No tuvieron posibilidades. El ataúd abierto no es una opción. Ey, ese es el hijo de alguien. Es un cartofel. Daniels tiene razón. No todos son malos. Nos dieron a Kepler, Mozart... Estamos discutiendo en ese momento sobre los animales son malos o buenos. No olviden sus inventos. La imprenta, el microscopio electrónico... Las salchichas. Me mata de risa. Lo que pasa del Warbatoot 2, he visto que tiene mucho... Mucho video. Ah, ya empezamos. Bueno, ¿dónde estamos? ¡Mierda! Bueno, muchachos, comenzamos con el segundo capítulo. ¡Fuera de la carretera! ¡Media vuelta! ¡Muévanse! ¡Debemos proteger los tanques Sherman! Sí, sí. ¡Hay fuego antiaéreo en la lejanía! ¡Claro! ¡Turemos uno de sus cañones antiaéreos para la derrota! Creo que es lo más lentamente bueno. No veo nada. No disparan muy rápido de la M1, acá y arriba. Vamos a ver. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué feo me van a matar! Agarra aquí. ¡Uy, uy! ¡Uy! 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 Me traje con la granada, me traje la granada. Es que una vez que aparecen, no puedo ver dónde está ahí de un lado y me... Otra vez me van a matar. ¡Gurita! ¡Uy! Tuve que agarrar esta mitralladora. Para... No sirve de lejos. Acá están. La flipa de H1. ¡Uy, uy, uy! Voy a cambiar la M a la card. Me he quedado que me van a matar. ¡Ah, muy bien! Tiró acá en la cabeza. Dale, dale. Muy bien. No, me van a matar, me va. Chicos, perdóname si estoy muriendo. Es que me desespera estar en un solo punto. Yo soy de tirar, atacar, atacar, atacar. ¡China! ¡Márete! Está bien. Con la pipa, señores. Sí, claro. Me quedado. Me quedaron. Me quedaron todos aquí. Está como rata se quedan encerrados. Claro, que algo. Acá hay disfunción. Muere, muere, muere. Muere, muere. Me duele. Muere, muere, muere. ¡Mierda! Muere, muere. Muere, muere. Listo, arma. La UAFE. 28 munición. Dale, dale, dale. Dale, dale. ¿Dónde está? Creo que está acostado. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. Ahí hay otro. ¡Jesús! No dejen de aparecer. Sí. Toma. Toma. Es la metadita. Toma. Otro, otro. Señores, si estoy muy callado porque la verdad me distraigo mucho. Me clavo mucho en la pantalla. Si estoy viendo para ahí, chicos, es porque ahí está mi monitor. No tengo un monitor así de PC, pero tengo la televisión. Y pues desde ahí lo estoy viendo. Así se me acabó otra vez. Se me acaba muy rápido la munición. Es lo más chistoso de esto. Que a veces tarda la munición, a veces no. Y no se tome disparando. Yo estoy disparando todo lo que se mueve de color verde. A los Kartoffel. Cerca del montón de pajas grandes. Dale, dale, dale. Ahí que irnos. Uy, estoy apuntando a lo loco. ¿Atrás? Uy, 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 están atrás de... Qué tontos. Están atrás de mí, estoy adelantándome. Ahorita no me caería mal una M Garam. Estaría chido. Dale. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Aquí está mal? Otro. Toma. Uy, fallé. Huyan, huyan. Corran, 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 corran. No, no me hagas la idea que vaya. Golpe. ¿Quién tiró la granada? No lo vi. Chín, esta arma no me gusta. Es como la de M Garam, pero dispara muy lento. Se rindió, se rindió. Se están rindiendo. ¡Al suelo! No, porfeos, mueren. Daniels, avancemos. No, mueren. Alemanes al frente. Pelotonen. ¡Ugh! Sin piedad, sin piedad. ¡Adelante! ¿Dónde está el naveo? Estamos cerca. ¡Esos estucas están destrozando nuestros tanques! ¡Los tanques necesitan apoyo! Chicos, disculpen si en este momento escuchan un ruido de fondo. Es que está cerca de la PC, mi micrófono. Mi micrófono capta, en este momento, algunos ruidos. Inclusive, si escuchan gente, bueno, porque hay gente acá. Creo que hay una fiesta. ¿Y por qué miro así? Porque estoy casi junto a la ventana. Y como estoy en un segundo piso, lo puedo ver. Y si escuchan un condenado gallo que hace rato estaba grabando unos videos. Me estaba fastidiando que cuando cacareas, se escuchas de ti. Y es que ya cerré todo mi cuarto, puertas y ventanas. Pero aún así se escuchan. No doy ni una con esta condenada, Arun. Escuchan a las niñas. No puedo hacer nada. Ni voz que les de quité. Otra oscurita. Odio estar. Odio estar curándome cada rato. Claro, no me tendría que estar curando si no dejo que me den, pero... ¿Dónde, dónde? Ah, aquí. Oh, lol. Vamos, vamos. Ah, va con retraso. Tengo que adelantarme a las lagas. Toma. No. ¿Dónde viene? Tengo que ponerle para adelante. Uy, qué malo. ¿Qué pasa? ¿Son enemigos o amigos? Ah, son enemigos. El tipo de la radio está encabronado. Los kartofers no saben qué pasa. Les estamos dando hasta por ahí. Más enemigos. Un en punto. ¿Dónde? Ah, este cae arriba. Toma. Chupado. Otro más. Otro, 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 señores. Otro. ¿Quieren un elote? ¿Lo van a lo que tenemos? ¿Ya escuchan el ruido de fondo? Tiene buena garganta el elotero, señores. ¿Eso es algo? ¿Por qué sé que sí se va a escuchar cuando subo el video y está en la grabación? Porque tengo los auriculares. ¿Puedes, señores? Y estoy jugando. Y escucho que estén hablando. Mi idea así, señores, porque tengo un hermano, creo que vivo aquí, duerme aquí en el mismo cuarto de la noche, ¿no? Y, pues, yo grabo cuando no hay nadie, para que no fastidie a nadie, pues, mi hermano, hay veces que no está trabajando y descansen. Es que no sé ruido, por eso tengo los auriculares para nosotros, pero, mi hermano, tengo que estar hablando mientras estoy jugando. No, 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 no. No, 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 no. Detallito, ¿no? Sí, señor, sí. ¿Terminó acá? No, vamos. Va al punto de estrategia. Estratégico, perdón. ¿Dónde está? Sí, 47 metros. Un páncer. Munición, señores, ya necesitaba munición. Dale, dale, dale. ¿Dónde? Es uno de los nuestros. Un P-47. Maldita sea, ojalá hubiera llegado el antiaéreo antes. No es culpa tuya. ¿Dónde, dónde? Son civiles. Uh-oh. Esto es un crimen de guerra. Mierda, colega. Aquí tenemos una posición estratégica. ¡Muchet! Saca dos binoculares. Son Pérez, señor Pérez. Muy mexicano. Eres latino. Démosles duro a los artilleros de los PACs. ¿Tengo que bajar? No, está aquí. Vámonos. Veo dos PACs. Daniels, acaba con los artilleros. Uh, sí. Tengo que ver una francotiradora. Aquí. Vamos. ¡Uf! Ah, ¿cómo es eso? Toma, toma, culo. Toma otro. Uy, falló. ¿Se podrá hacer? Uy, le di esos dos en un tiempo. Una, hice una colateral. La colateral es cuando le das con una bala de un francotirador a dos en un tiempo. Es el multiplayer en Black Oaks. Yo lo vi. Solo he hecho una vez esa colateral. Toma, toma, respira. Ah, puedo tomar la respiración para que dispare. ¿Eso es que estoy usando un francotirador? Uy, uy, uy. Aquí, manco esto. Toma, cholazo. ¿En qué México es una cholazo? Creo que en España es un mochazo. Toma, voy a darle un mochazo. Toma. Toma. No voy acá, otra. No soy el más mejor de esta, pero les estoy dando. Claro, chicos, es campaña cualquiera. Dale otra. Volátera al papá. Es que está chistoso como hacen el sonido. Me recuerda a... ¿Cómo se llama? Snapper Light. El 3 de África. Me gustó muchísimo. Es otro pedo. El juego. Otro. Me lo va a quedar. No está funcionando. Creo que lo voy a estar utilizando un buen rato. Dale, cambiamos a la UAFE. Estás de películas, ni a veces. Yo me acuerdo que vi las películas donde... En las películas... Ah, sí. Están representando... Es claro que es representativa la guerra. Danse en la guerra mundial. Va a ser Wabat 2 2. Y ahorita salimos... Sí, eso pienso hacer, porque si no me van a matar, señores. Usen los tanques como cobertura. Los cantos me luyen de las tricheras. ¿Dónde estás? Déjense ver. Ahí las va a dar. Toma. Uy, una granada. Maldita granada. Sal, salte. No. Me alejé un metro, señores. Me alejé un metro. Me alejé un metro y le dije a esa cochina de y explotó. Ay. Otra vez, Ingenio. Joder, Ingenio. MG 42. Quédense detrás de los tanques. Usen los tanques como cobertura. Los cantos me luyen de las tricheras. Acá hay un... Lo tengo que eliminar. Me lleva. Muchazo. Otra vez. Me voy a correr. Corre, 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 corre. Ay, Mabuz, eso es bien... Es mentira eso, señores. Desde cuando tuvo que correr casi 20.000 metros. Es que deja de... Vida de ropa. ¡A la derecha! ¡Fuego! ¿Qué otro? ¡Fuera! ¿No le di? Sí, sí. Le traspasó a la bar y sobrevivió, señores. Más falso. ¡Más falso! ¡Sigan moviéndose con los tanques! ¡Quédense junto a los tanques! ¡No! ¡Despegado! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¿Hay un botiquín por aquí? No. ¡Sigan avanzando! ¡Hay más alemanes detrás de este riesgo! Vamos a rodearlos. Los curamos. ¿Por qué no quiero volver a repetir nada otra vez? ¡Chin! ¡Los alemanes se le tiran! ¡Huyan! 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 ¿Qué pasa es que tuve una metalladora? No, metalladora lo dijeron. ¡Uy! ¡Es el que no se lo creo! ¡Tengo dos! ¡Hay que retirarlos! ¡Uy! ¡No podremos avanzar si no destruimos a los FAK38! ¿Todo de verdad? ¡No! Que le piden a los artilleros de los... Ah, sí, qué malo cuando hiciste ese enemigo. ¿Y esto qué es? Es que yo creo que ese enemigo es diferente. ¡Muérete! 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 ¡Suelto, suelto! ¡Muérete! ¡Muérete! Cambiamos a blanco tirador. ¡Dale a los depósitos! ¡Pss! ¡Toma! A estas cositas que vamos a ir. ¡Muérete! 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 Sí, es que tienen blanco tirador también. Ok, estábamos. Ok, evite el partido. ¡DANIEL! ¡Sigue así! ¡No! Me voy a curar. ¡Cállate! No me estás gritando. Ya lo sé. ¡Cállate, muchacho! ¡Cállate! ¡Ya lo sé, joder! ¡Eres muy pesado! ¡Jaja! Error mío, Daniel. ¡Los tanques se mueven! ¡Despejen esas trincheras! ¡Gracias por el fuego de apoyo, Daniel! ¡Ni nada, compañeros! ¡Ni nada! ¡Farce estoy! ¿Qué pasa? ¡Vamos, señores! Ok. ¡Susman! ¡Ya te escuché más de mil veces! Te voy a... Si no te mato ese vato, yo te voy a matar. A ver... Vamos, no, eh... Creo que... Ya había puntito, 32 metros. Me está sudando la mano, miras camino. Limpio la mano. No avance el tanque. Ah, está deslizada. Perdón. Error mío. ¡Que los tanques combaten esas trincheras! ¡Despejenlas! A ver... Compañeros... ...del tanque. ¡Ataquen! 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 ¡Pearson, su vehículo, sus hombres y despejen esas trincheras! ¡Recibido! ¡Todo el mundo a despejar esas trincheras! ¡Maravilla! ¡Se están rindiendo! ¡Alto al fuego! ¡Turu, turu! ¡Ah! ¡Se están rindiendo! ¡Se están rindiendo! ¡Pero no, señores! ¡Golpe, golpe, 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 golpe! ¿Qué? Estoy apretando, pero no pasa nada. ¡Uy, uy, uy! ¡Se defienden! ¡Condenados! ¡Eso es paz, pero no, nada que ver! ¡No los dejados! ¡Sin perdón a algunos, señores! ¡Uy, uy, uy! ¿Y acá? ¿Qué pasa? No me apuntes. ¿Dónde está los tiros? ¡Tendí que... ¡Daniel! ¡Cont Credit! ¡Con Turner!! ¡Ahora! ¿Dónde está el diseñor Ton Turner? Ah... No, no, no. ¿Dónde, dónde? ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasó? ¡Contune! ¡Cuid 스isboah! ¡ Kristen Turner! Estoy ahí, señores! Estoy ahí... ¡No me dice lo que ha llegado! ¡Ah! ¡Tengo que apretar X! Este del oficial El ruco que ven es el oficial Macizo Uy 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 Es el macizo Podemos tomar los jeeps Necesitaremos apoyo vindado Ese es el plan Maldita sea Esos chicos se quedan sin tiempo Irán solos Tomen los jeeps y partan Vamos Bien Muévanse Los vamos a apoyar señores Entonces vamos a apoyar Ese es un hecho irreputable Bueno pues Oh yo estoy manejando Como se va Maguigny Oh shit Que esa cosita Se me ha quedado ardida Mio vamos Guay 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 Curva peligrosa Despacio No me debes enseñar Es decir como manejar señores Si yo soy el aim del Del volante Ujujuuu Ujujuuu Vento a los cartofeles retirada Se toparán con la compañía Charlie Tenemos que llegar primero Primeramente vamos a poner Chocar Pfff A la izquierda Huellos Uuuu Uuuu ¿Dónde? Esos compañeros no hay cartofes ¿Dónde? Pfff Mintidoso Me has mintido Dale Uuuu Tómalo 10 puntos Uuuu Tampoco Uuuu Uuuu ¡Nos disparan! Necesitamos un recuerdo ¡Necitamos un recuerdo! ¿Por dónde? ¡Nos podremos contenerlos mucho más! A ver Los voy a atropellar Los voy a atropellar ¡Mueron! ¡Uuuu! Está genial señores Está genial jugar con el auto señor Está genial Voy a atropellar más ¡Uuuu! 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 ¡No! ¡Agarra el volante! ¡Ya quiere seguir manejando! ¡¿Por qué?! ¡Voy por el cañón! ¡Ah! ¡Tengo una mejleta! ¡Todo esto! ¡Gibbs enemigos! ¡Gibbs alemanes! ¡Adelante! ¡Aaa! ¡No podremos contenerlos mucho más! ¡No! ¡Dré cuenta que nosotros! ¡Carretana bloqueada! ¡Hay un vuelvo! ¡Pretame! ¡Drófimas enemigas! ¡En la casa de la derecha! ¡Aa! ¡Aa! Se escucha chicos, está pasando un avión Cuando empiezo a grabar, todo el mundo está en conspiración conmigo Hay ruido afuera, pasionaciones, autos Lo que pasa es que mi casa está hecha de cartón, está hecha de concreto ¿Cuánto? Ya me llevo tiempo, creo que ya hice media hora Creo que son los que duran 40 minutos Uy, esos son mis compañeros A ver, baja Bajemos señores Uy, me curé rápido Hay que dejar de reunirnos así No se ablande conmigo Gracias por aparecer en el momento justo Dese las al capitán Davis, fueron sus órdenes Nos mandó a matar Señor Davis Bueno, demasiado tarde para avanzar Podremos descansar Disculpe, sargento ¿No está la mitad del ejército alemán al otro lado? ¿No deberíamos buscar un lugar mejor para el pedímetro? Cuatro ojos, cállate, que quiero descansar Claro, soldado, ¿por qué no nos reserva en el Ritz? Señor Está asustado Está asustado, es todo ¿Por qué no te preocupas de tus problemas? Como si podrás luchar con esa herida Me encuentro perfectamente, sargento Daniels Daniels ¿Por qué no lo vigías? Daniels, si no lo cuidas Lo único más peligroso que el enemigo es el orgullo A mí este piso no me está agradando Les he puesto que es un espía alemán No sé, pero como que Los tratan muy mal Los tratan muy mal Muy bien, chicos Acabo de terminar el capítulo de World War II, Daniels Espero que les haya gustado El capítulo, señores Les invito a suscribirse Recuerden que vamos a seguir con el tercer capítulo No sé por qué pienso No sé por qué pienso mucho Me alejen mucho de la luz Les mando a todos Les invito a suscribirse al canal Recuerden activar su campanita En este momento de Para que avisen en qué momento subo los videos Y también les invitamos a darle un buen like al video Denle un buen like Ya que un like Señores, los likes son gratis, señores Los pueden dar No les pasa nada Pero les invitamos Al tercer capítulo Por mi parte, sería todo, señores Espero que tengan un gran día Y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!